Hola amigos de Tu Casa TV, ¿cómo están? Los saludo desde el Parque Hundido, aquí en la Delegación Benito Juárez. En este parque encontrarán varias áreas de recreación, la de cultura, la de juegos de niños, pero la estrella del lugar es el camión de comida que se llama Pitsuka Pizza. ¿Me acompañan a conocerlo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! El food truck llamado Pitsuka Pizza. ¡Vamos a conocerlo! Hola amiga, ¿cómo estás Sugey? Bien, bien. Bienvenida, pásale por favor. Gracias, gracias. Y aquí está tu compañero de vida. Enrique Durán, así es. Bienvenida, nos agarraste en plena operación. Platíquenme por favor de este nuevo concepto, de tu nueva faceta como empresaria. Sugey, actriz y ahora en este negocio. Bueno, pues creo que fue una idea que mi esposo le dio realmente forma y entonces creamos lo que es Pitsuka Pizza, porque él me dice Zuka de cariño. Y pues realmente él, como tú lo estás viendo, se dedicó a conocer, a hacer todo un año un trabajo de investigación, de ir a todos los festivales, ver qué hacían falta, qué producto podíamos ofrecer. ¿Cómo estás Enrique Durán? Muy bien, muchas gracias por visitarnos. Cuéntame, ¿cómo le hicieron y cómo lo trajeron aquí en la Ciudad de México? Claro que sí. Bueno, mira, este prácticamente es un concepto que surge en los Estados Unidos. El concepto de Pitsuka, pues es un concepto italoamericano, es un concepto donde mezclamos prácticamente el tema de los elementos de la comida italiana con el concepto americano, que son porciones servidas de una manera muy grande. ¿Cuál es la dinámica cuando vienen nuestros amigos de Tu Casa TV que los están viendo al llegar aquí a su camión? Bueno, básicamente nosotros estamos operando aquí desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche sobre Porfirio Díaz, esquina con Baltimore. Y aquí tenemos 10 especialidades para nuestros clientes. Pueden venir a pedir desde una hawaiana tradicional. Sin embargo, nuestra hawaiana va acompañada con queso cheddar y bueno, ya vamos a empezar a incorporar unas cosas como cerezas. Todos los días preparamos lo que vamos a cocinar. Entonces no hay nada precocido, no hay nada preparado. Aquí llegamos y bueno, pues preparamos básicamente la masa, la salsa, de igual manera todos los vegetales que utilizamos para cada una de las diferentes pizzas. La mesa. Para eso tenemos una mesa refrigerada, donde bueno, pues tenemos prácticamente nuestros insumos. Tenemos también aquí insertos fríos que permiten que tengas algunos otros productos y se mantengan frescos. Por otro lado, bueno, el horno que es la parte primordial del camión de Pitsuka. Este es un horno, como bien lo decía Sue, que tiene capacidad de sacar una pizza cada 4 a 6 minutos, dependiendo en qué grado se encuentre. Y bueno, algo que nos está marcando mucho es que en la compra de tu pizza, y es un gran diferenciador, puedes comprar un upgrade donde te damos la pasta y esta pasta se sirve encima de tu rebanada de pizza. ¡Qué delicia! Y bueno, eso es una manera diferente de poder presentar nuestro producto. Eso es muy de ustedes, a ustedes se les ocurrió. Sin lugar a dudas, el camión tiene todo para poder ir a un evento, cubrir las necesidades del evento y hacer una fiesta infantil, o cualquier tipo de evento, una fiesta de cumpleaños, etc. Y realmente no necesitamos nada. Y nuestras redes sociales, donde pueden buscar dónde vamos a estar transitando en breve, arroba Pitsuka MX. Y Aure, antes de que te vayas, tenemos un regalito para ti. ¡Ay, muchas gracias! Porque te tienes que ir ya bien pitsuqueada. ¡Muchas gracias! Y pues nos esperamos aquí en la calle de... Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, esquina Baltimore, de martes a sábados, de 2 de la tarde a 11 de la noche. El señor Enrique Durán, Sugey Ábrego, aquí en Pitsuka Pizza, aquí en el Parque Hundido. Yo soy Aurea Zapata, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao! Aquí nos vemos.